El tema es que yo estoy a cargo de la cuadrilla desde que entró el intendente nuevo, el actual que está ahora. Sí. Bueno, siempre fue firmada la planilla por el doctor Leonardo Coros, porque quien tenía que haber firmado esa planilla era el señor del Cepar Sur, Marcelo Menem. Menem, sí. Pero nunca lo encontrábamos porque cuando no estaba, no te atendía el teléfono, bueno, conseguimos que algún director nos firme el planilla para continuar el trabajo, porque trabajábamos con nuestras herramientas, que después de cuatro o cinco meses nos dieron herramientas a ellos. Resulta que ahora, el mes de octubre, no le pagaron a ellos porque dicen que no trabajaron, que no presentamos asistencia, cuando acá tengo la asistencia que ellos recibieron, y el que no trabaja un día y falta y no avisa, se le ponen la falta, como debe ser. La tienen, todo eso. Y resulta que no les van a pagar el mes de noviembre porque, como diciendo, se les dio la baja. A ver, ¿esta cuadrilla pertenece al municipio? Sí, pertenece al municipio. Son PEM. Ah, son PEM. Son PEM. Y bueno, el problema es conmigo. Pero yo digo, ¿por qué tocan los chicos, la gente que trabaja? Si ellos cumplen, si el problema es conmigo, ¿por qué no me llamaron, me dijeron, mira? ¿Por qué dicen que el problema es con ustedes? El problema es una persecución política que están haciendo, no solamente conmigo. Hay varios en el municipio que también tuvieron, como ella. ¿Por qué? Porque nosotros, yo, yo, personalmente, yo, no ellos, apoyé al señor gobernador de la provincia, a su fórmula, y por eso me están castigando. Ahora en las últimas elecciones de octubre. Sí, en las últimas elecciones. La lista de Carlos Mene me apoyó a usted. Sí. Usted, no la cuadrilla. Yo apoyé, ellos trabajaban, como debían trabajar y cha. Pero a ellos no se los han visto en reuniones ni nada para que vengan a decir que los despiden. Bueno, resulta que ahora ya dice que él le contestó a una gremialista, Fabian Villafaña, que está a cargo de los PEM, de que, ah, sí, ¿cómo le contestó? ¿Quieres que le diga? Ah, la colorada dice, trabajo para el otro espacio, por eso. Así. Es fácil decir eso. Yo creo que la política no se tiene que mezclar con el trabajo si ellos cumplan con su función. Gracias. Gracias.